Te invitamos a disfrutar de la 31ª Corrida Ciudad de Chipoleti y la 4ª edición de la Fiesta Nacional de la Actividad Física para disfrutar de actividades deportivas y recreativas, espectáculos en vivo, artesanos y mucho más. El sábado 5 y domingo 6 de marzo a partir de las 17.30 horas en el predio de Pacheco y Rivadavia. ¡Te esperamos! Municipio de la Comuna de Chipoleti, creciendo con vos.